¿Qué tal queridas amigas? El día de hoy vamos a preparar esta deliciosa sopita de un corito con acelga y un poco de chorizo. El chorizo le da un excelente sabor y la acelga es una fuente muy rica que nos ayuda a la aceleración de nuestro intestino. No olvides suscribirte a nuestro canal, compartir con tus amistades y darle dedito arriba a nuestros videos. Empezamos. Vamos a empezar con la preparación de nuestra rica sopita de codo y vamos a poner en nuestra cacerolita que vayamos a prepararla, vamos a poner lo que son 50 gramos, 50 gramos de chorizo. Vamos a picarlo y a deshacerlo. Únicamente necesitamos que dé sabor. Y con 50 gramos se alcanza perfectamente bien para un paquetito de sopa. Una vez ya está bien frito nuestro chorizo, lo vamos a retirar de lo que es la ollita. Y así lo tenemos a fuego bajito. Y ahí mismo vamos a poner a freír lo que es nuestra sopa de chorizo. Con esa misma grasita que suelta el chorizo, no necesitas más. En lo que está friendo nuestra sopita, vamos a moler en nuestra licuadora lo que son 3 jitomates medianos y un pedacito de cebolla. Una vez que lo hemos molido, lo vaciamos. Vamos a ponerle un poquito de sal. Y lo dejamos a que hierva. Mientras hierve nuestra sopita, vamos a cortar lo que es la acelga. Y únicamente lo vamos cortando hacia lo largo. Para que nos vaya quedando así alargadito. Quitamos esta parte que es la que también puedes dejársela, pero prefiero quitársela. Ya que luego a la hora de masticarla, está un poco durita. Y así vamos cortando. Y vamos desinfectando. Y así vamos cortando. Y así vamos cortando. Y así vamos cortando la cantidad que vayas a ponerle a tu sopita. Vas cortando y van quedando así como tiritas. Una vez que ya esté hirviendo nuestra sopita, vamos a agregar lo que es nuestra acelga. Ya perfectamente lavada y desinfectada. Ahí está. Y también vamos a agregar el choricito. Agregamos el choricito que cocimos. Y dejamos el último hervor. Aquí es cuando rectificamos de sal. Si está bien, ya lo dejas así, ya que el chorizo también es salado. Y si no, ya le echas o le pones un poquito más de sal, según tu gusto. Una vez que ya está cocida nuestra sopita, nos queda ya de esta manera. Con sus acelgas, caldosita, y ya lista para comer. Espero la prepares, la lleves a cabo, y la disfrutes mucho con toda tu familia. Es una receta saludable, económica, y deliciosa para compartir. Un fuerte abrazo y que estés muy bien. Hasta la próxima.